... ... ... ... ... ... ... ... ... Recuerdo muy bien que en algún momento de mi vida estábamos leyendo la novela que yo escribí con mis chicos, los chicos estaban apasionadísimos leyéndola y en algún momento una de mis estudiantes vio la dedicatoria, la dedicatoria está destinada a mis papás, a mi hermano y a mi esposo y ella en su inocencia, sin malas intenciones, de la manera más tranquila dijo ¡Mauro, Iván es tu novio! Con mucha tranquilidad y yo en ese microsegundo pensé ¿Qué le digo? ¿Le digo la verdad? Y le dije, sí, es mi novio. No pasó nada. Y yo no puedo traicionar la confianza de mis estudiantes diciéndoles una mentira, sobre todo porque se pierde una oportunidad de aprendizaje, se pierde una oportunidad de compartir cosas que son valiosas de mi identidad y que ayudan a los muchachos a entender pues que el mundo es como es. Cuando yo me iba a casar con Iván mis estudiantes sabían que me iba a casar y un día un estudiante me preguntó ¿Mauro, y cómo se llama la dueña? Y yo le dije, no, no, no es dueña. Entonces usted le entendió que la palabra era equivocada por, no sé, cuestiones de propiedad y entonces dijo, no, ¿y entonces quién es la señora? Y cuando hizo esa pregunta pues yo sonreí y le dije, no, es que no hay señora y los compañeritos de él estaban como, no, cállate eso, ¿no? Y yo, entonces le dije, no, lo que pasa es que yo me voy a casar es con un chico. Entonces, claro, este hombre se puso rojísimo y no tuvo malas intenciones, simplemente él asumió que como yo soy hombre me voy a casar con una mujer, porque ese fue el esquema que le aprendió. ¿Mauro y quién le propuso a quién? Por eso normalmente el hombre le propone a la mujer. Entonces, ahí tú puedes, tienes la oportunidad de enseñarles no sólo cómo un hombre le propone a otro hombre, sino cómo son las propuestas de matrimonio o cómo puede no haber propuesta de matrimonio o cómo puedes decidir no casarte sino hasta después de un tiempo de convivir. En fin, enseñar en últimas a ser libres. No es sólo enseñar que un hombre puede amar a otro hombre o que una mujer puede amar a otra mujer, sino que hay muchas formas de hacer lo que el mundo nos dice, que sólo hay una manera de hacerlo. Normalmente las comunidades de las instituciones educativas lo que necesitan es pensamiento para la convivencia, desarrollo de sentido crítico para convivir en paz con la diferencia. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la identidad sexual y la identidad de género, porque es una de las formas más evidentes en las que somos diversos. Hay que hablar abiertamente de estos temas y para eso hay que capacitar a los adultos. Hay que dejarse orientar mucho por los muchachos. Los estudiantes instintivamente saben qué les sirve y qué no. Como por ejemplo en Estados Unidos existen unas cosas que se llaman Gay Strike Alliances que son grupos de afinidad que ayudan a los chicos que se identifican como LGBT o que son aliados a estar con personas que quieren escucharlos y compartir sus experiencias. Crear estos grupos permite que tengan un espacio seguro para ser ellos mismos. Los baños neutros son para mí una cosa casi que innegociable. Para mí, como hombre cisgénero, ir al baño es un tema del día a día y súper tranquilo. Y lo veo como algo normal. Pero cuando tú escuchas los testimonios de las personas trans y la ansiedad que eso puede despertar y ir al baño es como no quiero ir a este porque no soy, no quiero ir a este porque me pegan. Eso nos demuestra nuestros privilegios en el día a día como personas cisgénero. Cuando tú tienes un uniforme que sea apropiado para ambos géneros los chicos se pueden concentrar en lo que se deben concentrar, que es el aprendizaje. Tener en el staff de trabajo personas de diferentes orígenes culturales. Eso incluye personas abiertamente, digamos que pertenecen abiertamente a la comunidad LGBT. ¿Por qué no mostrarle a los muchachos que el mundo es como es? Yo creo que la literatura a mí me enseñó empatía y de amor por el otro. Te ayuda a reconocerte en lo que tú puedes identificar parecido a ti respecto a lo que le pasa a un personaje o a una situación o lo que sea. Las familias no todas son iguales. Que hay familias monoparentales, que hay familias heteroparentales, que hay familias homoparentales. En fin, incluso hay familias que se crían con los abuelos por distintas circunstancias. Y la mejor excusa para hablarlo y para discutirlo y para verlo es la literatura. Lo otro que yo recomiendo, de nuevo, es la educación de los profesores. Si los profesores no somos incluyentes, si el staff administrativo de los colegios no somos incluyentes y no entendemos que hay personas de distinta identidad sexual y de distinta identidad de género, pues los chicos porque tienen que aprender. Creo que hay que capacitar a los psicólogos en todo lo que tiene que ver con diversidad de género y identidad sexual porque ellos son los que brindan el apoyo emocional a los chicos. Cuando tú revisas de cerca todo lo que sucedió con Sergio Urrego, entiendes que hubo un error tras otro. En los colegios se está enseñando qué hacer en estos casos, cómo prevenir el suicidio, cómo prevenir el bullying, pero sobre todo se está enseñando a apoyar a las personas, a los chicos que se identifican como LGBT. El bullying normalmente responde a estas estructuras de poder. No es malo por definición. No nació bullying. Lo que pasa es que entiende que si no molesta al otro por mariconcito, tal vez el mariconcito es él. Aprenden una forma de ser hombre, por ejemplo. Y esa forma de ser hombre es jugar fútbol, meterse con muchas niñas y, no sé, defender su territorio con otros compañeritos. Y las niñas aprenden a ser delicadas, vulnerables. En fin, unos roles de género tan establecidos que permiten perpetuar las estructuras de poder. El currículum de educación sexual en Colombia se debe armar en conjunto desde varias perspectivas. Los psicólogos, los expertos en pedagogía, los mismos profesores. De forma tal que el acercamiento sea lo más apropiado en términos científicos y psicológicos. ¿Qué falta para esto? Profesionales mejor preparados. ¿Qué falta para esto? Profesionales que estén dispuestos a tener conversaciones serias sobre esto. Y papás, familias que abran estas conversaciones en casa. Uno de los temas que creo que también hay que empezar a hablar desde muy chiquitos es el tema del consentimiento. ¿Qué significa decir sí? ¿Qué significa decir no? Necesitamos hablar abiertamente de esto con los niños y las niñas para que se puedan proteger. ¡Gracias por ver el video!